Había un pelado que andaba en un rancho allá por Linares, vamos a decirlo, ¿no? Total, fue el vato de aquí de San Pedro, el vato muy billetudo y la chingada. Y andaba en una despedida de soltero allá por Linares. Pinche rancho, compadre, precioso, enorme. Todos agarrando el pedo, Paco Guarrón tocando. Luego tocaba la fiebre loca y la chingada. ¿Date cuenta? Se copiaron del viernes. Estaba el pinche pedón con madre. Y este cabrón, este viejón de San Pedro de dinero, estaba viendo a un señor, güey, que se subía a las palmeras con un mecate así nomás. Y un machete, se lo sacaba aquí del cinto. Y le daba vuelta a la pinche palmera y pa, pa, pa. No lo vio con Paulino, güey. Me las dejaba, compadre. No lo vio con Paulino, güey. No, no, no. Preciosas las pinches palmeras. Y se bajaba así todo. Pero viejón, grande ya, ¿no? Se desabrochaba y se iba a la otra palmera y son, 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 para arriba y sacaba el pinche machete. Oye, todos acá cotorreando. Y no, que sí, que los negocios ya saben las pinches pachangas de riquillos. Y este güey viendo el vato de la palmera dijo, oye, no más, es una chingonería este vato. Y yo tengo seis palmeras ahí en la casa, todas llenas de, de, de hojas secas y la chingada. Hay que subirse para. Hay que, este güey, es la mera chingonería. Los jardineros de allá de la del Valle no se suben a esa madre. Qué chingada, es un puro sacatito y ahí recogen y puro pedo. Esos güey pinches. Estos jardineros son los buenos. Oye, fue ahí sí su pedojo y se le acercó el vato. Dijo, oye, primo, ¿no me puede ir a poder unas, unas palmas allá en San Pedro? Ojo, sí, ¿cómo chingados, no? Dijo, no, pues está bueno, oye. Le pago por adelantado. ¿Cuánto debo hacer? No, pues le cobro tres mil pesos. Son seis, tres mil pesos. Dijo, ufa, quinientos. Con madre, bien barato, güey. Estos putos me cobraban ocho mil por cada pinche. Oye, pues total, le dio el anticipo. Y el viejón llegó bien preocupado a la casa. Y le dijo, oye, nunca he ido yo para allá, para Monterrey. Le decía la señora, pero no tiene problema, tú ve. No, no, a mí me da mucho miedo. Yo aquí de Linares no he salido nunca. Y deja tú, ya me dio el anticipo. Viene de Linares. Sí, ya me dio el anticipo. Tengo que ir. Y aquí está la dirección en la chingada, pero en mi vida he ido para allá. Y le dijo a la mujer, mira, ve. Ve, no pasa nada. Tú ve, nomás a lo que vas y te regresas. Me han dicho que ahí en San Pedro y en Monterrey las cosas son muy caras. Por favor, no te vayas a parar a comprar ni puta madre. Viejo, entiende. Esa ciudad es muy cara, no el Linares. Por favor. No, no, no. A lo que vas y te regresas. ¿Oíste? No, ya está. Oye, se fue el perreo, agarró el Monterrey. Alamo llegó ahí a la dirección en la chingada. Se aventó las palmas, se echó madre. Le pagaron el resto. Y ya venía de regreso. Iba camino para agarrar el camión y traía un chingo de sed. El vato. Le habían pagado con puros de 500. Y dijo, y no, pero me dijo mi vieja que no compraba nada porque acá era muy caro todo. Y vio un restaurancito, una fonda así media. Y dijo, ahí está. Se ve pedorrona. En pleno Vasconcelos. Una tienda, un restaurancito. Dijo, no, ve, no hay pedo. Pinche tiendito. Un restaurancito, ¿qué puede pasar? Y se sentó el pelado. De Linares, el viejón. Pero el salcarro. No, no. Era una fondita, era una fondita. Literal una fondita, pero fresa de San Pedro. Y se paró el viejón y dijo, ¿qué le ofrecemos? Aquí está el menú de la comida. No, 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 dijo, no, 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 no voy a comer. Nomás traigo un chico de sed. Trágueme una Coca-Cola bien helada. Y si está fría y me la trae con hielo, mejor. Hoy le trajeron la cocona, compadre, hasta humito le salía. Se la sirvió el viejón y se la tomó así con madre. Dijo, no, no voy a preguntar, ¿cuánto es ese? Pinche vergüenza. Van a decir que es pueblerino. Sacó el pelado uno de 500. Y le dijo a la mesera, tenga, cóbrese. Bien, muy chingón, ¿no? Lo vio la mesera y dijo, ¿no trae otro? Dijo, ah, chinga, pues ¿cuánto cuestan? Sí, con uno de 500, ¿no? No, 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 no. No la libro. Dijo, oye, pues que está bien que sí tacara la vida, pero no, como arriba de 500.